¿Quiénes eran Alton Sterling y Filando Castile, las dos últimas víctimas negras de la policía de E.U. Cientos de personas han salido a las calles de Louisiana y Minnesota para protestar por las muertes a manos de la policía de dos hombres negros esta semana. Ambos incidentes fueron capturados en vídeo y han vuelto a poner en el tapete el problema del uso excesivo de fuerza letal por parte de las autoridades en contra de la población negra en Estados Unidos. Alton Sterling falleció por los disparos de dos policías blancos la madrugada del martes en Louisiana. En un vídeo publicado el miércoles se ve a Sterling tirado en el piso, boca arriba, sometido por dos agentes. Uno de ellos le dispara y cuando la cámara se empieza a alejar de la confrontación y deja de enfocar a Sterling y los policías se escuchan más disparos. Afilando Castile, quien se encontraba en Minnesota, le dispararon el miércoles cuando estaba dentro de su automóvil, según dice su novia en un vídeo que transmitió vía Facebook Live durante el incidente. La mujer aparece sentada en el puesto de copiloto, al lado de la víctima, quien se ve con la camisa ensangrentada y con el cinturón de seguridad puesto. De acuerdo con la novia de Castile, el hombre le había dicho al policía que lo detuvo que tenía una licencia para portar un arma oculta y que tenía una con él. Esto es lo que se conoce de las dos víctimas. Es poco lo que ha trascendido sobre su vida. Se sabe que tenía 37 años y 5 hijos. Vendía CDS y DVDS en el estacionamiento en el que murió, miembros de su familia le dijeron a la prensa local en Oisiana. Si le hubieses pedido a Alton lo último que tenía en su poder, te lo hubiese dado, dijo su tía Lorna en conversación con el periódico de Advocate. Alton te hubiese dado el mundo. El noticiero 9 News informó que Sterling tenía un largo historial criminal que incluía agresiones, drogas y cargos de robo. Asegura que fue arrestado en 2009 por resistirse a la autoridad y llevar ilegalmente un arma. Pero su hermana, Lorna Sterling, indicó que su hermano había tratado de ganarse la vida tras su última condena en 2011. Y Kinjeta Mpunillon, la madre de su hijo de 15 años, le pidió al público no juzgarlo por su récord criminal. Están tratando de ensuciar la imagen de un hombre que nada más trataba de ganarse la vida para proveer para sus hijos, dijo Mpunillon, según declaraciones recogidas por Usa Todai. Filando Castile tenía 32 años y trabajó por más de 10 años en la cafetería de la escuela JJ Hill Montessori Magnet para niños de entre 12 y 15 años. En su página web, el centro de estudios señala que Castile era un supervisor de la cafetería. De acuerdo con su tío, quien conversó con el periódico estadounidense Star Tribune, se encargaba de cocinarle a los pequeños. Era un buen chico, dijo Clarence Castile, quien añadió que su sobrino había crecido en San Paul. En su página web, Clarence publicó el comentario hecho por D. Garquin, un obispo de Minnesota, quien escribió que Filando Castile era un hombre genuino que fue asesinado porque obedeció lo que el oficial le había pedido. En conversación con el mismo medio de comunicación, Antonio Johnson, primo de Filando dijo que se había graduado de bachiller con honores en la secundaria ST Paul Central. De acuerdo con la agencia de noticias AC, en los registros judiciales de Filando Castile aparecen delitos menores relacionados con conducción. Y en conversación con la cadena estadounidense CNN, la madre de Castile dijo que temía que nunca fuera a conocer toda la verdad de lo que pasó. Valérie Castile dijo que en la crianza de sus hijos les había hecho hincapié que, para sobrevivir, debían hacer lo que las autoridades les dijeran. Conozco a mi hijo. Sabemos que hay negros que han sido asesinados. Yo siempre les digo, sea lo que sea que estés haciendo cuando la policía te pare, obedece, 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 indicó la madre. Filando Castile, de acuerdo con su primo, no le gustaba para nada las confrontaciones y era un ciudadano de a pie. Filando Castile, de acuerdo con su primo, no le gustaba para nada las confrontaciones y